¡Suscríbete al canal! Este directo ha sido primero emitido en Twitch y resubido a Youtube desde la Play 4 como os digo Y el enlace del canal de Twitch lo tendréis en la descripción del vídeo Y bueno pues continuamos en el capítulo 2 que habíamos llegado al bosque de Goblins Cercanas a la mina y bueno pues proseguimos la aventura donde la habíamos dejado Esos son explosivos, mucho cuidado Continuamos el NAC en modo normal y como digo vamos a hacer en el capítulo 2 en interito Vale es que vamos a explosión ya hicimos el cap 1 en el anterior directo Vale, he reventado el poder esto Sí, ya controlo Vale, así Aquí viene el primer de los Goblins Vale ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Qué level fruta! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Ese me la he comido innecesariamente Y también me va a pasar factura el haberme comido esa ¡Bah! Lo he esquivado bien Pensaba que me lo he disparado antes Vale Vale Cuidado con el pajarito Cuidado con el arquero Se mueve Esquivamos Los flecheros de arriba Vale Estupendo Bajo afuera Y cobre afuera Estupendo Vale Volvimos Vale Cuidado con el explosivo Con los explosivos Vale Doble avalancha Fácil Pero seguimos el ascenso Llegamos a la cueva O la mina Doctor He encontrado otra entrada a la mina Buen trabajo Espera Ya casi he llegado Vamos Estás mayor Vale Cabaron estos túneles Hace siglos Buscando reliquias Estupendo En aquel entonces Encontraron muchas Pero ahora esta mina Está casi completamente agotada Para poder pegarle al otro Y matar primero Al primero Intentando resistirse Pasamos a recoger el taladro Porque tenemos vida de sobra Llegamos ante Un orco Llama Grandullón Que tiene un mazo Pero de poco le sirve Si se cansa El solo dando vueltas Avanzando Y aquí llegando Grandullones Teníamos cuidado Mientras que uno se balancea A eso Una hostia maldad Como esa Es que ser Podría usar El poder Pero no No lo voy a usar Son tres hostias normales Vamos a ver Vamos a ver Vale Ya habiéndome cargado Uno alejado Sin problema Por alguna razón Las reliquias Siempre se encuentran En edificios como este Pero ni siquiera Parece ser un edificio No tiene puerta Ningún humano Ha vivido allí Continuamos Continuamos Y aquí tenéis Otro baúl De esos De caja Para recoger Objetos Recogemos vida Llegamos afuera Que están con tanques Son los tanques goblin No sé como los hemos adelantado No va a aguantar La estructura La estructura es muy vieja Para aguantar ese peso Y la gravedad Sigue su curso Vale Vale Me toca a mi No hay más Vale Fácil Continuamos Esto No sirve ¿Qué vas a...? Hala He adelantado Me quito el tanque de medio Hala Gracias Ven al hombre Fíjalo a goblin de arriba Si caen Como que va a ser cheto Vamos rompiendo todo Somos muy OP Tú también Por si pensabas que te ibas a escapar Estamos siendo muy grandes No funciona porque no tiene corriente Ahora se hagan Pasamos las reliquias Un segundo Encenderé las luces Para ti Se le ha quedado Una boga hora de pitín Bueno Aquí tenéis Otra de estas De objetos ¿Veis? Cofre Yo no voy a coger nada Porque ya lo tengo todo Ya os digo Tengo el platino Como ya sabéis Esa flecha se esquiva con la R Y repartiendo Aquí tenéis Creo que era Unas De estas con bicho Incluido además Ah Podría haberlo esquivado Pero bueno Sí Bueno Cogemos reliquias Vamos curando poco a poco Llegamos al corazón De la cueva Ah Esto está mucho mejor ¿Sabes que te encontré En una cueva Igual que esta? ¿Ves ese pedestal? En estas cuevas Es fácil encontrar pedestales Como ese Aunque sin nada encima Pero Una vez Hace como 20 años Encontré una cueva Que era Diferente Una cueva En la que la encontró a Nack Se dice que antiguamente Estos sitios tenían vida Que las reliquias Flotaban libres En su interior Pero Nadie lo había visto Desde hacía generaciones Hasta aquel día En el pedestal Había Un orbe brillante Y alrededor Giraba Una constelación Dorada Roja Y azul Extendí mi mano Ni siquiera sé por qué Y el orbe Vino a mí Tardé muchos años En descubrir El secreto del orbe Y conseguir aumentar Su poder Hasta que salió la En fin Logré resolver Y el resultado Fuiste tú Veámoslo más de cerca ¿Eh? ¡Oh, vale, cerca! No, estoy por aquí A ver si de la vez No me da mucha guerra Bueno Vamos a reliquias Y por eso Uf, usted no sabe lo que hace Si lo sabe Nos va a tirar Nos tiró ¿Estás bien, Doc? Mejor que nunca Vale Nos vamos por aquí Nos miramos para arriba Que no vas a volver por ahí Muchachos Vamos a pasar a estos bichos Porque no son necesarios Matarlos Ni si un coñazo Au Ah No me acordaba de ti Que tenías ataque doble Vale Vamos por subir Hasta que vale a este Vale Arriba Un, dos, tres Vale Vale, bien, tres. Bueno, se está faltando, creo. Sí, se ha terminado. Vale, ya están metados. A ver, vamos a las delicias. Vale, simple, cómodo y fácil. Vamos, vamos. Que nos pisamos. Bueno, ya no podemos volver por atrás. De eso no hay un camino. Cuidado con las rocas. Ten cuidado, Naka. Ese tipo de roca es muy resbaladiza. El suelo se ha convertido en plastillito. ¡Hala! Como me ha hecho daño. Sorprendentemente. No me ha hecho nada. Proseguimos, pasamos de las mariquitas. De los... Postletos. Uf, casi me da. Toma, hostia. La hostia se la he soplado yo. Estos son bombarderos, pero vamos, queda igual. Bajamos. A estos no se trata de matarlos. Tampoco, pero la asquerra no me gusta. Muy feo. Aquí no tenía gran cosa, creo que había algo de... Vamos, para que lo veáis. Es un... Bah, espérate. No tenemos de todo. Hala. Ahí, refilón. Recogemos piedra. Y llegamos al medio. Está bloqueado. Tendremos que volver por donde vinimos. Anda. Está desbloqueado. Quiere pelea. Cuidado que si te agarra, te mete un abrazo... Que te fachurra... Bien fachurrado. Esto es igual. Te atrapan y te hacen polvo. Pero bueno, mientras están viniendo... Una buena táctica es irles pegando... Y trozar la necesidad de usar poder. Vale, Víctor. Como... Ay, qué ha pasado. He oído un ruido que venía de aquí. ¿Estáis los dos bien? ¡Tus robots nos han atacado! Ah, sí. Puede que os confundieran con Goblins. Sí. Lo siento mucho. Comprobaré su programación. No te preocupes, Víctor. He aprovechado para recoger algunas reliquias. Así que no puedo decir que esté destrozado por eso. He notado una corriente de aire que viene de esa dirección. Víctor nos quiere putear. Víctor nos quiere putear. Y bueno, aunque él se hace el tonto... Nos ha querido matar. Ahí veremos que ahora... Los robots no nos atacan. No nos atacan. No nos hacen nada. Mientras que esté Víctor al lado. Aunque yo le podría poner una hostia, pero... Me voy a portar bien. Voy a ver cómo el robot se encarga de los Goblins. Si es que puede con todos. Que yo lo pongo en duda. Vamos a ver cómo se porta. Madre mía, te voy a echar una mano porque si no, no acabamos nunca. Tengo que esperar a que te los cargues. Empecé creando robots mineros. Es mucho más fácil bajar y extraer las reliquias si tienes una potencia de fuego superior. Coño, se quedan ahí atrás. Estos no quieren andar, pues ya ando yo. A ver si ha sido más o menos pro. A la jaja de a un lado. Este que nos abre camino. Pero no nos hace nada. Está en verde. Sin ofensivo. No los voy a hacer ahora porque son muy lentos esta gente. A ver, están aquí. Nos deja pasar. No nos hacen nada. Están en verde. Y podía trolearles, pero... Yo sí me los puedo cargar, pero no les voy a hacer el feo. Aquí tenéis otra cueva. Lo que pasa es que yo no la voy a coger, pero bueno, ahí la tenéis. A quien le interesa. O me puede servir. Bueno, a ver si hace un apaño. Este nos carga todo. Creo que no. El bombarde no puede poner mucho nivel. Pero bueno, yo espero que se lo cargue. Luego le echo una mano. Porque el cabrón me puede pegar a mí. De manera, en teoría, involuntaria. Bueno, yo espero que... A ver cómo actúa. Vale. Ha durado mucho. Ahí se demuestra que yo soy infalible. Y los robots del Víctor son una mierda. Pinchado en un par. Pero bueno, es que... Ya se sabe, ¿no? Quien es el pro... En el equipo. Yo a ese lo dejo, que se encarguen ellos. No es necesario para avanzar. Bueno, aquí tenéis... Como vuelve a ser aparizado... Un robot. ¡Uh! Me has tocado. Vamos. Me ha hecho pupita. Nos desplazamos. Y llegamos a otra ubicación donde coge motoraje. Hemos ido recenando. Con Víctor aquí. ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Qué le cuentas? Ahí está. Encontramos el escondite de los Goblins. Raider, ¿puedes oírme? Alto y claro, Doc. Hemos encontrado un poblado. Parece ser el que buscamos. Desde nuestro punto de aterrizaje, ve hacia el norte unos 10 kilómetros. Roger, nos vemos allí. ¿Ya está? ¿No le ha dicho cómo atravesar la mina? Con lo hábil que es, nos encontraría... ...aunque tuviera que escalar cinco montañas para hacerlo. Muy bien, Pelón Gominado. Vamos luego. Ya lo mío. Ahí, ahí, cristal. No sirve de mucho. Cuando lo tenemos todo, claro. Hostia. No lo ha esquivado. Creía que... Iba a dejar que me matase, pero se ve que ha fallado incluso sin esquivar. No, es que no avanzo. Ouch. Es que no avanza nada en la gelatina esa. No avanza en nada. Claro. Ahí va la rey. Va, va. Vámonos para el ascensor. El poblado goblin está al otro lado del lago, sobre ese risco. Ya casi estamos. Ahora hemos tenido que atravesar el campo y llegar hasta el risco. El 2-4. Los pajarillos son unos trozos pelotas, pero bueno. Son fáciles de matar los pajarillos y sabes cómo, ¿no? Vale. Vale. Aquí va muy bien. Vale. Perfecto. Cuidado de no caernos. Estos son el flotador. Y llegamos aquí. Continuamos. Cuidado con el escarabajo 1, escarabajo 2. Simple. Escarabajo 1. Escarabajo 2, escarabajo 3. Aquí asoma uno. Y otro. No se va tan rápido. Y ahí tenéis otra cueva. Con otra de la cofre. Como digo, yo paso de los cofres. No me hace falta. Creo que se explota. Vale. Saltito que te crió y... Uy. Ya estamos aquí. Se me rebaladiza. Roca rebaladiza. Uy. Matamos al pájaro. Ponerlo por saco. Matamos. Ese es el de abajo. No hace falta. Llegamos aquí. Para matar a esos. La única manera es... Con el agua bombas. La única manera. Así que dejar poder para esa zona. Continuamos avanzando. Voy a lanzarlo por aquí. Ah. Pensaba que podría saltar lo suficiente como para esquivarlo. Pero no. Opa. Que ya sí me hace falta recargar el poder. Como hace tanto que no recojo reliquias. De estas. Piedra solar. Energía solar. Vale. Vamos a acercarnos al suficiente para pillar la energía. Fácil. Nos abre. Queda ahí uno esperándonos. En toda la boca. Ahí había cristal. Pero bueno. No hace mucho la pena tampoco. No es que merezca muy mucho la pena. Pero... Poco a poco vamos haciendo... Una vuelta. Nos tira la roca. Nos escondemos. Vienen muy hardcore. Pero somos más chetos. Aquí está... Otra cueva no hay con cofre. Nosotros pasamos de ella. Pero bueno. Yo la enseño. Y este que trae... Reliquias a las espaldas. Que nos viene bien. Ya estamos llegando. Podemos examinar el fuerte goblin desde la cumbre de ese arrisco. ¿Sabes? Debería dedicar más tiempo a ponerme en forma... Y menos a inventar cosas como tú. Es un misterio. Puedo ver los tanques. Pero nada que se parezca a una gran industria metalúrgica. No creo que hicieran aquí los tanques. La puerta está abierta. Bajemos y echemos un vistazo. ¿Qué? Acabemos con esto y volvamos a casa. Está claro que aquí ya no hay nada más de lo que podamos sacar partido. ¿A qué escala? Lucas. Espera aquí hasta que sepamos que es seguro. Nac. Cuida de Lucas. ¿Seguro que es sensato entrar ahí? Tienen que saber que venimos. Si no fuera sensato no lo estaría haciendo. ¿Qué? 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 Que tienen de todo? Tienen hasta un jefazo. ¿Quiénes sois? El jefe de los goblins. El jefe de los goblins. ¿Atacasteis un asentamiento humano? ¿Creíais que no habría consecuencias? ¿Consecuencias? La consecuencia es que tengo muchas religias, piedras solares y otras cosas buenas. Y algunos visitantes inesperados. ¿Sólo os han enviado a vosotros? Somos suficientes. La alta tecnología del armamento de estos robots es más que capaz. Yo creo que vuestros tanques son unas máquinas impresionantes. No sé, a ver cómo coño tienen tantos tanques. ¿Quiénes sabéis de dónde los he sacado, verdad? Claro. No os lo diré. Pero como estáis tan interesados en ellos, dejadme que os los enseñe de cerca. Se viene una fuerte, fuerte oleada. Y yo creo que hasta aquí llegaba el capítulo 2. Este ya era el capítulo 3. Exactamente capítulo 3. Otra entrada. Así que bueno, vamos a sacar hasta aquí el directo del capítulo 2. Y como son las 7 y media casi, voy a dejar de emitir nada. Que a lo mejor más tarde emito otra cosa. Tief o alguna otra cosilla. Nos vemos en un próximo directo. Ya sabéis, si lo estáis viendo en YouTube, este directo ha sido primero producido en Twitch. Y luego resubido a YouTube a través de Apple 4. Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto el canal de Twitch en la descripción, que veréis en el vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea. Que nos lo paséis muy bien. Chao.